En un año sin la tradicional cata del vino que se celebra en la esplanada de la diputación por la pandemia y para ayudar al sector de la hostelería, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla Moriles ha querido poner en marcha junto al Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía un concurso en el que participarán bares y restaurantes de hasta cinco distritos de Córdoba. Una oportunidad inmejorable para la promoción y degustación de los caldos Montilla Moriles pudiendo votarlos a través de Internet. Creo que además es una manera de conseguir esa fusión entre lo que son los vinos de Montilla Moriles y la gastronomía porque cada una de las tapas está pensada con un tipo de vino especial. Entre los establecimientos participantes predominan los de la judería y la ribera y será en unos días entre el 2 y el 13 de octubre en los que también tendrá lugar el Certamen de los Patios, sinergia con la que el Ayuntamiento de Córdoba cuenta con una oportunidad para dinamizar respetando los protocolos de seguridad e higiene, la promoción de la ciudad. Para además hacerlo especialmente en barrios que lo están pasando mal desde un punto de vista comercial y turístico como el casco histórico o la judería y que Córdoba pueda retomar de esa manera sus eventos. Por su parte, desde la Diputación de Córdoba consideran que la ayuda al sector de la hostelería de la provincia debe ser apuesta decidida y para ello iniciativas como la tradicional Cata del Vino Montilla Moriles o el apoyo que prestarán en este festival vinícola y gastronómico. Potenciamos el sector del vino y que potenciamos el mantenimiento que este año no ha podido celebrarse físicamente pero sí de algo que es un referente social, cultural y económico como es nuestra Cata. Se establecen dos premios, al de la mejor oferta gastronómica vinculada al proyecto y al que dé mayor difusión a través de sus propios medios así como a la combinación vino y tapa más innovadora, armónica, tradicional y la mejor presentada.